bienvenidos al canal emmc tutoriales 2018 hoy vengo con un especial dedicado a una joven youtuber llamada lara hola lara espero que te vaya muy bien este tutorial en el cual necesita aprender a editar vídeos antes de subirlos a youtube en esta ocasión a todos vosotros incluidos a lara os voy a enseñar un programa llamado mohavi screen capture estudio con el que haréis las delicias para poder editar vídeo y dejarlo de una forma impecable pues nada ya sabéis como siempre si queréis acompañarme para empezar con el tutorial lo primero que haremos es hacer la descarga he de deciros que esto va a ser una descarga de su versión de evaluación ya que es un programa de pago que está a la venta por 59 95 pero no os preocupéis porque al utilizar la versión de evaluación nos harán una oferta de 39 95 pero aún así todo después de haber utilizado la versión de evaluación desinstalaremos el programa y automáticamente nos hará otra oferta mucho más económica que al final vendrá a salir por unos 24 25 euros dicho esto vamos a empezar con la descarga en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para la página de descarga que es esta que veis aquí arriba en la parte superior para hacer la descarga simplemente vamos a descargar gratuitamente esta sección que veis aquí y como podéis comprobar empieza a hacer la descarga en unos segunditos tendremos la descarga hecha en la carpeta de descargas nos dejará un setup como este que veis aquí la carpeta de descarga si no sabéis dónde está en windows 10 podéis buscarla aquí en la barra de cortana y escribir desk y os aparecerá aquí arriba la carpeta de descargas que simplemente haciendo un clic sobre ella se os abrirá y aquí encontraréis todo lo que habéis descargado para empezar con la instalación vamos a hacer doble clic sobre el setup se nos abrirá una ventanita es el control de cuentas de usuario le vamos a dar que sí y ahora nos sale esta ventanita del instalador para que elijamos el lenguaje por defecto nos aparece en español le vamos a dar en ok posiblemente porque como yo he estado haciendo unas pruebas yo ya me he inscrito para que nos hagan ofertas tenemos que antes de esta ventana nos va a aparecer otra para que pongamos un correo electrónico y nos puedan hacer ofertas yo os recomiendo que lo hagáis para poder aprovechar las ofertas que nos hagan más adelante cuando hagamos la desinstalación dicho esto vamos a continuar estamos delante del asistente que lo único que vamos a hacer es dar el siguiente en esta ventana vamos a aceptar los términos de la de la licencia pulsando sobre este botoncito que quede marcado y damos el siguiente aquí tenemos la opción de instalar el programa en la carpeta que queramos por defecto nos lo va a añadir en la carpeta archivos de programa que está correcto si quisierais cambiarlo simplemente ir a examinar y buscar la carpeta que queremos donde donde queremos instalarlo por defecto yo ya lo dejo en esta carpeta que es donde todos los programas se van instalando automáticamente vamos a darle en siguiente aquí vamos a dar en instalar y ahora ya empieza la instalación propiamente dicha que es todo automático vamos a tener que esperar unos segunditos es muy rápido ya veréis cuando ha terminado de hacer la instalación nos aparecerá esta otra ventanita donde debemos dejar marcada la casilla de verificación de ejecutar el programa en este caso es movavi screen capture studio 9 le damos en terminar esperamos un segundito y ahora se nos abrirá la pantalla del programa y el navegador donde nos estará diciendo que la instalación se ha realizado correctamente como comprobaréis en la ventana del navegador que se abre ya nos hace un comentario sobre que nos hacen un descuento como podéis ver ahora por comprar un día como hoy hasta el día 9 de enero nos saldría por 39.95 sólo por haber descargado la versión de evaluación en que su precio real es de 59.95 recordar también que los precios son sin iva es importante y también cuando le deis a la opción de comprar es posible que se os añada alguna otra opción que le interesa a la compañía cargarlo vale por ejemplo la descarga la descarga de servicio seguro y que os añadirían 7.95 más simplemente como veis que hay una pequeña papelera le dais a aquí y os quitará esos 7.95 de la descarga segura y al final el resultado son los 39.95 más el iva aplicado saldría por 48 con 34 pero recordar aún así todo todavía os harán alguna oferta más y que no se ha ido ah 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 ah